Luego de que la municipalidad emitiera ayer la orden de desalojo para las vendedoras de carnes y otros productos derivados del marrano del municipio de San Juan Ustuncalco, ante la petición de la coordinadora, el síndico primero, Jorge Joffens, presidente de la Comisión de Abastos y Mercado, dijo que sostendrán una reunión para llegar a un acuerdo, tomando como prioridad los estándares de calidad y las normas de higiene de los productos que sean vendidos. La coordinadora de mercados de la democracia pues solicitó que se retirara prácticamente las ventas que tenían carne de marrano y que vendían también chorizos y longanizas en las afueras del mercado de la democracia, entre la 15 y 16 avenida me parece de la primera CAI, además de las gentes que en la 29 avenida del mercado Minerva pues también estaban haciendo lo mismo, a lo cual se trabajó y se quedó en eso, no así diciendo que ellas estaban autorizadas para vender chicharrón, fue el entendido en que quedamos y se procedió muy razonablemente, muy razonablemente porque la carne no viene bajo el control del rastro municipal por un lado y por otro lado estando en la calle pues tiende a hacer efecto de descomposición y también estaba bastante contaminada. El problema está de que después de eso pues decidieron arbitrariamente que tampoco querían que dieran chicharrón, entonces ya fue un consenso entre alguna gente de la municipalidad y ellos fuera de los acuerdos que ya se habían planteado. En mi función de esta comisión creo que tengo como primera instancia ver el interés común, el interés de la población, en segunda instancia pues ver los intereses particulares de los entes de Quetzaltenango y que es muy valedero, que como quesantecos nos ayudemos entre quesantecos, el vender carne con probabilidades de contaminación o ya sea carne directamente de marrano o chorizo o longaniza por no estar expendiéndose en lugares adecuados, pues ese es un bien general, un bien de la población en lo cual nosotros sí accedimos y estamos trabajando en esto. Lamentablemente después de esto ni siquiera tampoco ha habido comunicación de parte de ellos como para poder ver qué se puede hacer, pero estamos en el entendido de que el jueves vamos a tener una reunión, vamos a coordinar y tratar de ver qué piensan y sacar adelante la mejor decisión en beneficio de todos, de que todo salga lo mejor posible. El funcionario se refirió al tema de la solicitud de su renuncia, hecha también por la coordinadora de mercados, señalando que no ha girado ninguna autorización de ventas desde que tomó posesión, pues los documentos presentados proceden desde años atrás. Pues mire, desafortunadamente no fui a la reunión de consejo de ese día, también lamento, es una cuestión que obviamente se va y nos toca como funcionarios y como encargado de una comisión que realmente es difícil. Lamento que no tengamos, digamos, el diálogo, ni siquiera lo más mínimo con diálogo, porque la señora que solicitó eso, desafortunadamente no le sé el nombre, no la conozco, pero bastantes de ellos los conozco hasta ahora, tengo pues por lo menos alguna gente, unas dos semanas, una semana de conocerlos y lamento que antes de que suceda esto, pues no agoten el diálogo. Bueno, nosotros realmente no hemos autorizado ni una sola venta, pero tenemos que tener entendido que también tienen derechos adquiridos anteriormente. Las señoras, aclaramos en la reunión que tienen alguna autorización, tienen autorizaciones de consejos, no del consejo pasado, sino del anterior consejo, eso creo que lo pueden ver en las tomas que tuvieron ustedes y están firmadas, están autorizadas las ventas, entonces no puedo venir tampoco, venir y ponerme contra cualquier persona que señale y venir y ponerme en un proceso de desautorización de ventas, donde igualmente quedaríamos todos, estaríamos debilitando mucho nuestro sistema, puede ser que cualquier autorización que tengan, vengan y se las revirtamos, no solamente, podemos crear un antecedente donde le revirtamos su permiso a las señoras de San Juan en particularmente, que alguna ni son de San Juan, pero entonces después cuando se quejen también, en cuanto a otro servicio, también les tenemos que quitar el permiso. Miren las carneserías, no están bien ahí, miren las ventas de marrano, no están bien ahí, o los que venden de alguna manera, de las típicas, no hicieron caras, hay que sacarlos de ahí, y yo creo que sí, no es el proceder. Se adquirieron algún permiso, tuvieron que llenar algunos requisitos y tuvieron que llegar a ese entendido, pero sí quiero aclarar que no es en esta administración. De mi parte, yo les aseguro que no hay firmado ni una sola autorización, o sea, no tampoco se vale señalar así un poco a la ligera de que se ha autorizado algo, porque yo públicamente les digo que si renuncia está impuesto, si realmente hay algo autorizado de mi parte con alguna firma. Pidió también que se pueda agotar el diálogo, pues las medidas tomadas van en busca del bienestar general de la población y no solo de un sector. Primera línea, la verdad de los hechos, Saúl de León y Luis Hernández.